¿Quién es? El Copito de Nieve Bueno, pase Buenas, man, necesito tu ayuda ¿Y ahora qué pasó? Pues, esta semana estuve siendo molestado por Chandler McCann ¿Y ese quién es? Pues, básicamente es uno de los que me molestan en el salón Tiene dos secuaces que se llaman Trent y Richie y son muy molestos De hecho, Chandler cada semana, todos los días me hace bromas Incluso se burla de mí enfrente de todos Jovencito, lamentablemente no puedo ayudarte Pero, pero O sea, tengo algunos Tengo mis hermanos Ellos sí te pueden ayudar Pero, ¿estás seguro? Porque ellos son muy Muy rudos y muy agresivos Y medio Medio Agresivos conmigo Sí, pero Pero ellos son más Pero ellos son expertos en En encargarse de También son expertos en encargarse de De braducones del colegio Bueno, está bien Espero que pueda convencerlos Suerte con eso, entonces Más tarde Muy bien Vamos a grabar este Este podcast Ojalá que salga bien Sí, mi lord Ojalá que salga bien Bien, vamos allá Buenas Y sean todos bienvenidos A la Gordet Cueva El día de hoy Vengo acompañado De mis queridísimos Hermanitos Harry Stefan Nick Tristan Y Stan Sí Y el día de hoy Venimos a hablar de Que era lo que íbamos a hablar Que ya me olvidé Oh, John 3 Corte Dios mío No puedo creer que No puedo creer que te hayas olvidado Y eso que es el Es la Es la primera Es la primera Toma Sí, lo sé Bueno Recuerda que lo que tienes que decir Es que estamos Estamos Vamos a Venimos a hablar de La nueva película de Sonic La 2 Ah, sí, es cierto Qué torpe Me olvidé Bueno Ahora sí Vamos a seguir Vamos a grabar otra vez Buenas Y sean todos Bienvenidos A la Gordet Cueva El día de hoy Venimos Vengo acompañado De mis queridísimos Amigos Eh En realidad Son hermanos Voy a cortar el directo otra vez En realidad tampoco es un directo Es un podcast Bueno Deja de corregirme dos veces ¿De acuerdo? Ya sé que son mis hermanos Ya sé que son Este Es un podcast Y no un directo Ya sabes Solo Pero el simple hecho De que me concentraste Ya Ya le empezó A arruinar todo Bueno Vamos a grabar una tercera vez Ok Ojalá que funcione Una tercera vez Buenas Y sean todos Bienvenidos A la Gordet Cueva Ay chicos Ay Por el amor de Dios Otra vez tú Lo siento por interrumpir Ay Dios Ahora de qué se trata Pues Tengo un problema En el colegio Bienvenidos A la Gordet Cueva